Hola, ¿cómo están? Espero que estén pasando un bonito día. Hoy vamos a hacer un dibujo que hace mucho que no dibujo o no coloreo, más bien de esa manera. Pero para sorpresa vamos a ocupar los Moving. Estos que están hechos totalmente en China, pero es una marca totalmente argentina. Yo tengo la edición de 48 lápices. Como ves, ya están algunos vacíos, pero no es porque me los haya acabado, sino porque yo ya los escogí, aquí los tengo, precisamente para poder hacer el dibujo que vamos a realizar. Mira, antes de pasar con el dibujo, el video va a durar bastante, muy cortito. Entonces, para que tengas tus precauciones, ¿va? Miren, los colores que voy a utilizar son estos. Lástima que no tienen nombre, pero para que te des una idea de cuáles son los que estoy ocupando. Por ejemplo, te voy a dar una idea. Este es un magenta. Los dos tonos carne que vienen ahí, en el Moving, un café como tostado o café siena, un café fuerte. Este que es, yo lo veo no es que esté daltonico, pero aquí en vivo se ve como un azul. Azul bastante fuerte, azul índigo, por llamarlo de alguna manera. Pero al momento en que tú coloreas parece morado, morado azul. Entonces, espero que me entiendan. Tenemos aquí el plateado porque necesitamos un gris claro, sí o sí. El gris es el único gris que viene ahí, el negro y el blanco. Son estos colores que vamos a ocupar para poder realizar este dibujo. Es este Batman el que voy a ocupar precisamente para poder dibujarlo. El artista se llama Oliver Ben. Es un artista muy, muy, muy padre. Dibuja, o al menos, no sé si esta es ilustración digital o pareciera que sí, porque aquí se ven los brochazos. Pero está muy, muy padre este dibujo. Entonces, vamos a hacer a este Batman con los lápices de colores de Moving que yo ya lo tengo trazado. Aquí está. Utilicé un color rojo, el que viene ahí de Moving, para poder trazarlo. Y esta hoja es la de, la que siempre me gusta usar, la de Fabriano. Que es para acuarelas, pero que de verdad me encanta como se ve aquí el color. Entonces, vamos a ocupar esos colores para poder dibujar a este Batman. Yo obviamente necesito algo que, en donde recargarme, precisamente para poder, pues apoyarme y poder dibujar. Y por ende, pues aquí tengo mis lápices de colores, ¿no? Entonces, este video va a ser súper rápido. Les voy a ir enseñando en voz en off, poco a poco, cómo voy a ir agarrando los tonos. Por qué estoy tomando ese tono y cómo voy a ir degradando el color hasta poder llegar a alcanzar el tono que requiero, ¿va? Entonces, voy a empezar primero de izquierda a derecha. Y yo creo que voy a empezar así como de arriba para abajo o de abajo para arriba, dependiendo. Para después llegar a esta zona de lo que es tono piel. Y este, eso lo voy a dejar hasta el último. Para que no se manche, porque si checan, aquí está como manchado, miren. Pero aunque se vea borroso, pero aunque sea borroso, miren, ahí se ve como manchado. Entonces, pues para que el color, como está bastante pigmentado, pues no se ve así. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro tono negro. Después nuestro tono gris oscuro. Nuestro tono plateado. Y el blanco para empezar a hacer estos pequeños detalles que tiene Batman, ¿no? Vamos a hacerlo más cerquita para poder tomar y hacer nuestro dibujo. Así que, bueno, los voy a dejar con el video rápido. Y el paso a paso de cómo estoy coloreando este dibujo. Bueno, vamos a empezar con este tutorial en video rápido. Bien, vamos a ocupar de momento los lápices de colores, los grises. Como ves, está súper adelantado todo, pero quiero que te des una idea del por qué el color que estoy escogiendo, que es el negro. Después el color gris, el que viene ahí, el otro gris plateado y el blanco. Precisamente estos colores son los que nos van a ayudar a dar esos retoques y esas sombras que necesitamos en el dibujo. Si bien lo que queremos es que todo salga bien al momento de ver nuestra referencia en este dibujo, que es obviamente el de Batman. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros presionamos bastante fuerte, tenemos que estar viendo mucho la referencia como lo estás viendo en el video. Hay que ver dónde va la sombra, dónde va el color negro, dónde va el color gris. De hecho, deseché el color plateado porque yo decía no me sirve de nada, honestamente. Entonces, mejor ya nada más me fui con el color negro, después con el color gris y por último con el color blanco para dar esos brillos. Negro para las sombras totales, gris para dar las sombras intermedias y el blanco para dar el brilloso. Lo único que estoy haciendo con el color negro es rematando las zonas más oscuras y así el dibujo o el personaje, o en este caso la vestimenta de Batman, tenga más realce y más contraste. Ya lo que hablamos en la parte de la piel, vamos a utilizar nuestro café más oscuro, el color siena, después los dos colores piel y por último vamos a utilizar un poquito el blanco. Pero este es el resultado. Y bueno, les muestro cómo quedó. Así es como quedó el dibujo. Y totalmente fue hecho con los moving, prácticamente. La verdad me siento muy contento por el resultado, o sea, no te voy a mentir. Son unos colores que se llegaron a mezclar bastante bien. Yo creo que con este tutorial de dibujo, con este paso a paso, aunque sea por video rápido, creo que se entiende muy bien el cómo manejar las sombras, cómo manejar los degradados, cómo manejar los colores. Sobre todo, dale esos detalles, ¿no? Déjate lo muestro más cerquitita y con más detalle. La verdad, la verdad, te voy a ser muy honesto. Me sentí muy cómodo con los colores. Realmente me sorprendieron muchísimo. La ayuda que tuve con el Prismacolor Premier fue mínimo. Y pues sí, la neta, me gustó. O sea, fuera ya de simplicidades y sin estar diciendo que... O sea, favoreciéndole a la marca. De verdad, se mezclaron muy bien. No tengo ningún pero. Obviamente hay ciertos detalles que se deben seguir puliendo los colores. Pero en sí, en sí, en sí, de verdad que sacaron el dibujo a flote. Y de verdad agradezco muchísimo esta marca. Movin, digo, no me patrocinaron para nada. Yo tuve que comprar los colores. Pero honestamente yo creo que fueron de los mejores lápices de colores chinos. Pero hechos en un país o por una marca totalmente argentina. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí está el dibujo. Y pues me gustaría saber acá abajito en los comentarios qué les pareció. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.